Hay en el mundo, entre la gente y el bullicio de la gran ciudad, una pequeña de mirada triste, soñadora, como todas las pequeñas del mundo que sueñan y se preguntan, ¿qué será el amor? Y esto es para ti, pequeña, mirada triste, sonrisa que me alegra en la edad, pequeña, flor de primavera, pequeña, eres tú mi amor. Tus ojos, son como mis heros, que llevo en mi corazón, tu boca, dulce tormento, pequeña, eres tú mi amor. Pequeña, tu linda sonrisa, tiene la pureza, que refleja tu alma. Corazón, mi dulce pequeña, tengo para darte mucho más amor. Si un día, sientes la nostalgia, dentro, muy adentro, de tu corazón. Pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te veo llorar. Corazón, mi dulce pequeña, tu linda, tu linda sonrisa, tienes la pureza, que refleja tu alma. Corazón, mi dulce pequeña, vengo para darte mucho más amor. Si un día, sientes la nostalgia, dentro, muy adentro, de tu corazón. Corazón, mi dulce pequeña, piensa que te quiero, que de pena muero, si te veo llorar. Pequeña. 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 Gracias por ver el video.